¡Uff! Muy buenas Youtubers por el Mundo Hoy empezamos con un nuevo capítulo de Carlos Dutti que en la anterior parte nos habíamos quedado en que tenía que llegar a salvar un rehén y de la cual no sé por qué lo hemos salvado, pero lo hemos llegado a salvar que tuve que saltar de la furgoneta hacia el agua y después llegar a sacar los flotes así que seguimos con la renaudación de este nuevo capítulo y para no llegar a entretenerlos vamos a adentrarnos en el juego, así que nada Youtubers por el Mundo ¡Adelante! ¿Han visto eso? No, no está mal Ha tenido suerte El KVA mejora día a día ¿Qué pasó con ese tipo al que sacamos del agua? Irons se ocupó de él Por mí, perfecto ¿Qué pasa? Es un tío increíble ¿Usted también, hijo? ¿Usted también, hijo? ¿Hay algo en lo que podamos ayudarnos, señor? Un trago no estaría mal Claro que sí Hagamos algo mejor Acérquense, caballeros Hay un viejo dicho militar Trata a tus hombres como tratarías a tus queridos hijos y te seguirán al valle más profundo Perdí a mi hijo y aprendí la importancia de vivir el momento de decir lo que hay que decir mientras es posible ¿Han hecho un gran trabajo ahí fuera? En Lagos hay... ...grantes oportunidades ...grantes oportunidades Por ello, estoy agradecido Por ustedes, caballeros Por nosotros La celebración estuvo bien Gideon tenía razón Tuvimos suerte y el KVA estaba mejorando y cada vez pensaba más a lo grande ¡Oh, sí! Ciudadanos del mundo Os habéis escondido tras la tecnología La tecnología es un cáncer Estoy aquí para liberaros de este cáncer El mundo debe volver El mundo debe volver a su estado natural Soy... Ares Soy vuestro salvador Oh, yeah Ares 2 Solicito descripción visual de los objetivos Ya estamos dentro del avión Ahora vamos a ver Lo que tengo que hacer yo aquí ¿Lo ven todos? Muy bien El mapa virtual Tenemos datos que indican que el KVA quiere provocar una fusión del núcleo del reactor Entraremos por el patio sur e iremos al norte Esto terminará en la sala de control En posición Vamos allí Va a estar alucinante 2-4 Lanzamiento de Sama Nuestras 12 Cambio 2-4 7-6 7-6 WTF WTF 2-4 2-4 2-4 Abatido 2-5 Depare 6 Apoyo a Alpha Cambio Recibido Vamos allí Enemigos en la zona de aterrización Yo no disparo No No Michel Dispare a la azotera Vale Por aquí hay alguno que tenga que matar Acaba por el saco chaval Vale 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 La tirulina ya Suelten las cuerdas Aquí te vale Ok Alfa Ya estamos en tierra Nos aproximaremos por sus tres Bienvenidos a la cuerga Bravo Reúnense conmigo Parece que Alpha ya está en acción Avanzaremos con ellos hasta el edificio objetivo Si señor En marcha Pueden disparar Puse el salto con impulso Chaval Vamos por aquí Michel Sitúese detrás de esos DCM y contraataque Cúbranse detrás de esos drones Aaaaah Vale, usaré esto a ver Bueno, vamos ver aquí a ver Hostia, me están disparando, tío A ver Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a entrar por aquí, a ver Vamos a entrar por aquí, a ver Vamos a entrar por aquí Todos con ellos ежalos A muertes A matar por aquí No vamos por aquí Por aquí Los vuelve a ganar por aquí Hacen 6 Aendra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La cantidad de señas que hay aquí Mira, va a matar a todos por ahí arriba Que pasada es este drone Debería sacarlo más a menudo a pasear el drone Vamos a salir del drone que yo creo que están todos Debería sacarlo más a menudo a menudo a menudo a menudo a menudo a menudo Debería sacarlo más a menudo 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 Eso va a caer en pedazos Más de un segundo inestable Hay que desviarlo La temperatura es crítica, abono Yo me ocupo Es un evento de nivel 7, abandonen la zona de inmediato Mierda Recibido Bravo Estamos al borde de la fusión Largémonos No tengo nada que borde Vamos por esa puerta Hay que lanzar esta carta con cartucho ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? Vamos por ahí La peña está huyendo No, no, no sé Esa es la cutia Esa es la furia No, no puedo No, no, no Porque esta huyendo a la peña No, no 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 ¡Explosiones de presión! ¡Esto va a reventar! Voy a volar todo esto con los aires ya ¡Qué alegría verlos! ¡Los tres! Ahí te voy a dejar de irnos a ver si Me están disparando de todos lados ¿Dónde está? ¡Ahí llega la extracción! Ok, ahora no tenemos que ir, chavales ¡Ufff! ¡No se detengan! No sé, no sé dónde está ¡Se está cayendo! ¡No me ha avanzado! ¡No me ha avanzado! ¡No me ha avanzado! ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde va? ¡Ahí está! ¡Bájenos! ¡Venga! ¡Nuestro rescate por mí! ¡No, Prophet! Atlas está evacuando! ¡La zona está comprometida! Atlas estaba apagando con él, vamos a subir a bordo Vale, hemos completado el objetivo que era escapar de ahí de ese objetivo, lo hemos llegado a lograr, así que ya hemos acabado con este capítulo, lo hemos dado por finalizado hasta aquí, y seguimos con un nuevo capítulo y episodio de Carlos Dutti en una siguiente parte, así que nada, youtubers para el mundo, ¡HASTA LA PRÓXIMA! Bueno, youtubers, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí, si les ha gustado, dar me gusta, y no olvidaros de suscribirse a mi canal, PJLeonard1, ¡HASTA LA PRÓXIMA!